Música Bienvenidos a Ración Emprendedores Hoy no hablaremos de True Crime Hoy hablaremos de un crack que es Isidro Montalvo un hombre que lleva años haciendo bromas telefónicas en la radio en estos capítulos que empezaremos a poner ahora veréis dos o tres bromas telefónicas las hizo en el programa con Cárdenas con Javier Cárdenas ahora mismo este hombre está en Cadena Dial también hace un programa por las mañanas de 6 a 11 en el que también hace bromas y no os perdáis estas bromas telefónicas porque son absolutamente increíbles todo el mundo pica todo el mundo algunos se lo toman bien algunos se lo toman mal pero os recomiendo que veáis estos vídeos que iremos subiendo a partir de ahora también de bromas telefónicas de Isidro Montalvo un crack un crack el mejor de España haciendo bromas telefónicas y yo diría de Europa porque en Estados Unidos creo que también hacen y deben ser bastante buenos pero es que Isidro Montalvo es un espectáculo ya os dejo sin más dilación con este primera toma toma 1 de bromas telefónicas de Isidro Montalvo atrévete con Javier Cárdenas dígame muy buenos días el señor don Antonio si soy yo hola muy buenos días me voy a presentar muy buenos días soy Juan Luis Higuero soy de una empresa de cobros pendientes que tenemos con usted que hemos mandado ya pues yo no sé cuantas cartas las hemos mandado ah si algo de c*** ¿no? correcto correcto yo he mandado faxes y no he tenido ninguna respuesta los dos faxes los hemos mandado pero los dos faxes vienen con una reclamación de usted pero claro yo lo que quería decirle del señor don Antonio es que no podemos andar mandándole cartas intentándole cobrar que yo tengo la manera de cobrarle a usted pero claro es que ya me estoy dando cuenta de que por las partes digamos civiles y normales y de de entenderlo usted tampoco hace caso a esto son 76,50 dígame a ver dígame porque no sé yo esa tarjeta mandé la anulación de la tarjeta pues no la tengo hace al menos dos años pero usted como la cuantía como la cuantía no es lo suficientemente importante o sea ni preocupante para mí ya 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 bueno pues alguien me llamará como usted está haciendo ahora vale pero yo le llamo por lo siguiente primeramente porque sabe usted que esto es sin contar los intereses que le viene reflejado por supuesto en las muchísimas cartas que le hemos mandado y por otra parte me va me va a disculpar que le hable o que se lo diga tan claro oiga me tiene usted muy aburrido ya de tener que mandar cartas yo estoy más aburrido yo tengo muchísima paciencia muchísima paciencia que usted tiene paciencia yo se lo digo porque yo trato diariamente con morosos con personas que las tengo metidas en el fray pero la verdad que pasa que es que yo no he dejado de pagar nunca nada yo no soy ningún moroso para mí sí es usted un moroso me parece perfecto pero para mí no porque le voy a decir una cosa a ustedes hay que hablarles así perdón vamos a ver si usted me va a tratar de moroso esta conversación la termino porque usted a mí no me conoce de nada no sabe lo que hago yo cómo gasto yo con los pagos etcétera afortunadamente mi situación es bastante saneada como para que usted me diga a mí o yo no sé qué aguantar que usted me diga a mí que yo soy un motociclet que es bastante saneada señor perdóneme señor se atreve usted a mí que soy como que me atrevo usted me está amenazando no yo a usted no le estoy amenazando simplemente le digo que tenemos un cobro pendiente de cobrarle a usted por una situación de banco del banco que no me hable en ese tono sea usted un hombre de moroso sea usted un hombre sea usted un hombre sea usted un hombre ya va detrás y si coge el teléfono le contestas tú hola cariño qué tal me llama me llama un tío por teléfono me dice que se llama no sé no sé cuánto que me llama de una compañía de cobro de morosos y entonces que me está llamando por el tema pendiente de setenta y tantos euros que tengo por esa carta que nos va mandando ah sí 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 ya me acuerdo me dice a ustedes hay que hablarles así entonces si usted es un moroso qué dices entonces el tío se empieza como a abrir un poquito arriba ¿sabes? yo digo espera espera te digo que me estás agrazando pero bueno espera un momentito amor ahora te llamo al lado un segundo que te tengo que colgar un momentito ahora te llamo oye muy bien Marta que bien te lo has hecho hija mía muy bien vamos a la oficina uy que calentito que le tenemos amor ¿qué pasa? hijo perdona que es que me han llamado ahí en el telefonillo que para ya sabes mis rollos con los encargos estos que tengo y nada que he tenido que cortar perdona ¿entonces qué pasa con este tío? ¿en qué habéis quedado? no le he colgado el teléfono y no sigue hablando pues cogele el teléfono y dile bien claro dile oye sé un hombre me dice el pavo no y es que le voy a decir otra cosa tengo su teléfono pinchado ahora mismo y le voy a decir otra cosa ¿estás escuchando Marta? le voy a decir una cosa señor Antonio no me cuelga Marta llama al abogado llama a Juan no no llama a Juan no llama al abogado Marta llame usted a 3BT de cadena ¿pero qué? que está usted en una broma telefónica ¿quién es? he sentido montar luego del programa 3BT de la radio no jodas ¿me lo has hecho tú esto? sí pero como eres tan c... Antonio te admiro te he escuchado un montón de veces y te admiro tío ay que bueno no le llaman al abogado Juan Antonio que de parte de Marta que te quiero un montón que bueno que sepa que te estamos que te estamos llamando desde la 3BT de cadena diar con todo el cariño del mundo ¿vale? muchísimas gracias un abrazo muchas gracias a todos adiós Marta bonita adiós Antonio adiós en cadena diar atrévete con Javier Cárdenas en cadena diar atrévete con Javier Cárdenas llega muy buenos días quiero hablar por favor con la señora doña Susi ¿quién le llama? hola muy buenos días vamos a ver le llamo de la empresa que es la empresa encargada de pequeñas cantidades originadas por un contrato que tenía usted con internet con no tengo ningún contrato ni he tenido sí, sí ha tenido usted porque aquí tenemos que ha tenido usted una deuda desde hace 3 años tengo una deuda con ¿ha dicho? sí vale pues solicitaré dígame el número de teléfono yo pediré que me faciliten esa documentación que dicen que tienen que yo he tenido un contrato vamos a ver este contrato es que es que es con todas las llamadas con ustedes con todas las personas morosas es igual perdóneme mucho cuidado con lo que dice mucho cuidadito o sea que no me insulte le estoy diciendo que no tengo ningún contrato ni he tenido esto está domiciliado en Gandía señora esto está domiciliado yo no estoy en Gandía además bueno ya lo sé que no vive usted en Gandía yo le digo la situación no me grite no me grite es que me está usted alterando ya señora usted está chiflado ¿qué le pasa? no yo no estoy chiflado y no se le ocurra volverme a decir si yo estoy chiflado o no ya no le voy a aguantar más groserías pare de gritarme dígame lo que me tiene que decir pero pare de gritarme vale le estoy diciendo que yo no he tenido ningún contrato entonces quiero averiguar qué está pasando vale pues qué está pasando le voy a repetir de que tenemos pendiente de una situación de un contrato de internet una cuenta de 22 déjeme terminar señora estoy tomando nota es que me está poniendo nervioso pero bueno mira vayas a la mierda oiga le pediría por favor le pediría por favor oiga vamos a ver estoy en mi trabajo no tengo por qué aguantar que alguien me llame a mi número privado que no sé ni quién no sé de qué me está hablando y no tengo ni idea de dónde ha sacado mis datos son pridenciales ¿entendido? y la voy a meter o sea que cálmese cálmese no cálmese usted por favor cálmese usted por favor cálmese porque me está empezando ya a provocar pero bueno pero bueno que maleducada es tu vergüenza ¿qué quiere de mí? a ver qué quiere que le pague 22,40 sí, usted cutre pague ese dinero ¿me acaba de insultar? no, no, le digo ¿me acaba de decir usted cutre? usted es cutre usted es cutre y usted es el sinvergüenza maleducado ya, se acabó la conversación le pasa un momento oiga oiga ¿qué? no creo que esté usted casada señora vale, le ¿cómo que? no cree que estoy casada no creo que tenga usted ni pareja ni usted esté casada usted siempre ¿pero qué tiene que ver si yo estoy casada o tenga pareja? ¿pero usted me está atormentando personalmente o qué? no hay quien la aguante no hay quien la aguante señora ¿cómo que no hay quien me aguante? usted está trastornado usted sí que es una trastornada sí es que no sé cómo ponerlo en manos libres ¿hola? sí, póngalo en manos libres y que lo escuche sus compañeros ¿que me está insultando ahora? yo no la estoy insultando simplemente le digo que a usted es imposible ni que esté casada ni que tenga pareja y que encima usted una cutre ¿pero qué tiene que ver que yo esté casada o que tenga pareja? pero usted se está metiendo en mi vida personal aparte de tener mis datos confidenciales es por el comportamiento usted es un acosador no, yo no soy un acosador ¿qué tengo que poner una denuncia en la policía contra usted? pero ponga lo que... pero ponga lo que quiera déjeme llamarme si me vuelva a llamar con una denuncia le paso ahora mismo con el departamento de cobros demorosos que no me pase con nadie primero es que me da el coñazo me estoy hablando yo no quiero hablar conmigo para que me llama no, es que ya no quiero seguir hablando con usted le paso a mi secretario porque yo no puedo con usted pues pásame con su secretario ¡solterona! ¿cómo que es solterona? saludar, saludar a Susi ¡Hola Susi! ¡Hola! esto es una broma de cabenaria ¡que nos ha colgado! ¡ay! ¡lo tengo, me lo tengo aquí en la goza! pero te paso con ella un momento ¡pásame la goza! ¡qué vas a la vieja, tú! ¡qué flipada! yo decía pero puede haber gente que hable así pero Susi soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día que te estamos gastando una broma de parte de todas tus compañeras del desmacho ¡qué vale! ¿tú sabes de qué mal asia me has puesto? bueno Susi, cariño un besote muy grande venga, un beso adiós Susi chao bonita chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas en Cadena Día Atrévete con Javier Cárdenas dígame buenos días hola, buenos días vamos a ver vende usted una cafetera ¿verdad? sí, efectivamente bueno, vamos a ver ¿aquí ya usted o no? ¿eh? ¿aquí ya usted con la cafetera? no le entiendo ¿qué dice? digo que la cafetera que vende usted sí que es una cafetera digamos para cuántas para cuántas tazas para cuatro dos puertas dobles ah, vale, perfecto ya sé cuál es automática ¿qué es? ¿italiana? sí ocho meses de funcionamiento ya, ya, ya y damos en la cafetera los dos moriditos y la casa del café venga, ya está si no hace falta vender tanto y regalar tanto no, hombre es que la tengo en el piso y me está estorbando que la estorba lo entiendo perfectamente porque ya que la tengo en un piso y no puedo tenerla que no quiere usted tampoco está nada más que cargando con chismes ahí con temas una cosa que le de mi hijo que tuvo un bar y ahora lo tengo aquí vamos a ver si puedo seguir ya está se acabó la risa una cosa que le quiero comentar aunque ya cuando usted la tenía o normalmente usted ya nota que están ahí las tuberías digo no, no, es que vendo lo que es la cafetera nada más ah, que vende usted solamente con el latiguillo ah, con el latiguillo pero aquí por supuesto con el latiguillo usted, ¿no? en qué sentido en qué sentido bueno, es una cafetera que está puesta en un bar nosotros la que bueno, mi hijo cogió una cafetería en el cual para café le pidió una casa que le vendía arranca ya arranca un poco más que para venderte hay que arrancar y es que es que no sé lo que me quiere decir con el latiguillo claro, pero es que estamos nada más que enganchados la cafetera está completa con el enchufe y para preparar para meter la instalación pues eso preparar con un latiguillo que viene de media pulgada pero aquí por supuesto con el latiguillo, ¿no? sí, sí, por supuesto ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido va el latiguillo? me refiero dado lo que es el latiguillo este que va creado por la cafetera la parte de la derecha según miramos de la carretera el de la derecha pero aquí por supuesto déjame hablar a mí eso tampoco es obvio porque puede poner arriba, abajo y atrás, adelante ya, te lo entiendo perfectamente si no hace falta tampoco dar tanta explicación si es que no, ¿verdad? ya, pero una cosa que le quiero comentar todas las cafeteras se pueden enganchar y a la derecha, a la izquierda atrás, adelante venga, que no quiero que me digas más eso no, no, pues nada más ya, una cosa que te quiero comentar que se viera aquí ya con Juan Valdés o no ¿eh? que se viera aquí ya con Juan Valdés me refiero del café de ellos no, no, usted puede poner coger el café que la rabia le dé cuando usted monta un bar nosotros tenemos que acogernos a la cafetera ya, ya, ya esta pero cuando uno pone el café ya puede coger el café que quieras el café de Colombia o el café de China de China exactamente una cosa que te comento ¿verdad que ya usted ya con, digamos con dinero negro o no? me da lo mismo le da lo mismo usted lo que quiere es pillar lana y fuera ¿verdad? no, lo que quiero es quitarme la cafetera de encima que me van a, el parqué me lo van a cuchillar y lo van a cuchillar le entiendo perfecto ah, ¿va a poner usted parqué? yo no tengo tengo parqué pues ah, ¿que tiene usted parqué? no, es que yo acuchillo parqué yo es que acuchillo parqué yo por eso digo que le voy a ir aquí por supuesto con el parqué usted en su casa ¿no? ¿eh? que digo que se puede aquí ya con el parqué cuando no ha cuchillado lo hace un familiar un parqué le voy a ir aquí por supuesto con los familiares cuidado, ¿eh? que luego son muy vengativos que luego enseguida empiezan a pedir sí, sí, sí si con la familia cuanto menos mejor sí y otra cosa ¿y dónde va a ir de vacaciones usted? a la tira me parece me voy a ir bueno, bueno si quiere usted en la cafetera muy bien correcto y si no tendrá que comentárselo a mi socio porque tenemos tenemos que ver pero ya que por supuesto con, escuche digo que se ve aquí ya ustedes con con lo que haga falta ¿no? entonces en sí vale, hasta luego oye, otra cosa oyes no, es que me ha... no, es que me ha... no, es que me ha... en cadena real atrévete con Javier Cárdenas estas bromas son espectaculares a mí la que más me ha gustado es la segunda porque el tío va a saco el tío va a saco con esta mujer la mujer es verdad que se lo toma al principio hablándole bastante bien pero después ya la paciencia no era infinita y ella dice mira, te voy a denunciar si quieres así y lo que a mí me flipa es que el tío le cuelgan vuelve a llamar y sigue a saco sigue a saco y sigue a saco y también es curioso cómo reacciona la gente estas bromas son para ver psicológicamente cómo cada persona reacciona son muy buenas porque cada uno reacciona de forma distinta delante de la misma situación y y claro yo a veces pienso yo cómo reaccionaría si me llamaran y me dijeran eso y no sé son unas bromas espectaculares la primera ha estado bien y la tercera ha sido graciosa la de la cafetera porque en este caso el hombre no quería entrar en discusión porque lo que quería era vender la cafetera y claro si te atacan directamente pues tú te defiendes pero este hombre como quería vender la cafetera aguantaba lo que le decía aguantaba lo que le decía aguantaba lo que le decía y también es una broma bastante curiosa y yo me quedo siempre con estos detalles estos pequeños detalles de cómo reacciona la gente bueno iremos poniendo muchas más bromas de si no montar esto es la toma 1 y os quería comentar que en CEM Emprendedores hemos estamos actualizando el canal constantemente hemos añadido shorts shorts son unos vídeos de un minuto de duración más o menos con un par de fotografías y una explicación breve de historias de temas de todo tipo y ya los podéis ver a partir de ahora en la pestaña shorts o en la página principal de CEM Emprendedores y si no estáis suscritos o suscribiros eso nos ayuda un montón compartir los vídeos y nos vemos en el próximo capítulo episodio de CEM Emprendedores de CEM Emprendedores de CEM Emprendedores